Hola, buenas tardes, aquí ya es mediodía y estaba pintando un día muy bonito porque hace como dos días que comenzaron las lluvias por fin y dije pues ya es tiempo de hacer mi lista de lecturas del mes de junio que a mí usualmente me gusta hacer el video para que quede en los últimos días del mes, siento que así más calientito pero pues ahorita ya comenzó julio y pues ya lo tenía que hacer Mi primera lectura fue El vampiro por John William Polidori, realmente fue muy corta, yo la escuché, vamos a decir que en un ratito y se nos habla sobre un señor con una imagen potente, de grandeza, que donde sea que va llama la atención de las mujeres también de la sociedad en general, de los hombres por esta proyección que tiene hay un muchacho que está pues a cargo de familia suya que realmente lo que quieren es ver el punto en el que él finalmente emprenda como este viaje o este cambio de joven a adulto el joven se acercó a él y le pidió permiso a acompañarlo en su viaje, eso le da suficiente tiempo como para estar cerca de él y ahí entonces el joven podía ver cómo se comportaba este señor con otras personas algo muy dentro de sí como que le empezó a dar una mala sensación vamos a decirle el instinto del estómago o el instinto del corazón que no era una buena compañía ni era un buen ejemplo como él había pensado al principio y bueno el joven pues toma otro camino y llega a Grecia, algún pueblo conoce a una pareja de padres que tienen una hija que a él le llama muchísimo la atención a esta muchacha porque es bonita, bondadosa este joven durante su estancia ahí que la hace como de explorador, quiere ir a conocer diferentes lugares y la joven le dice que no lo haga porque para llegar a ese punto tiene que atravesar un bosque donde se menciona que ahí aparecen esos vampiros, él dice que pues no quiere creer en esas cosas que no le va a pasar nada y ella le dice está bien si quiere decir ve pero prométeme por favor que vas a volver antes de que anochezca y pues el joven le hace la promesa, le dice que sí para que ella se quede tranquila, se va, emprende su viaje y estando allá en el punto donde él quería estar pues la verdad es que su curiosidad y su hambre de saber hace que se distraiga del tiempo y cuando se da cuenta ya es hora de volver, incluso ya es un poco tarde y ya está metiéndose el sol y decide pasar por el bosque porque pues es el único medio de cruzar bueno hasta ahí lo voy a dejar para que no salga, no sea demasiado spoiler porque de por sí es un tantito corto leyenda así como muy de antes de los vampiros, entonces a la gente que es amante de los vampiros yo creo que les va a agradar, digo no, no está tan intensa, no hay tanta violencia como a lo mejor esperan pero yo creo que sí se habla como un poquito de esa faceta intelectual de los vampiros vamos a decir su modus operandi la segunda lectura que completé en el mes de junio fue esta cosita bella de aquí lo voy a mostrar, ya la estuve mostrando en un reel el país de nunca jamás y secreto de las hadas está muy preciosa, miren nada más de hecho yo por eso fue que me jalé por los dibujos se supone que cada vez que un bebé ríe, se carcajea por primera vez nace un hada que se va a ir volando hasta el mundo de nunca jamás se espera que cada hada tenga un talento y de esta forma contribuya a la sociedad de nunca jamás al llegar Prilla ahí causa todo un revuelo, una novedad, todos se ponen así alrededor y lo primero que quieren es saber qué talento tienen pero Prilla no parece saber cuál es su talento a pesar de que todas las hadas lo saben o lo muestran casi inmediatamente la llevan hacia Mamá Paloma que es quien empolla este huevo que digamos que es el huevo de la vida casi casi de nunca jamás Mamá Paloma le dice que está segura de que ella tiene una habilidad, una cualidad que no debe de darse por vencida viene un huracán que tiene ya ratito queriendo llegar a nunca jamás pero nunca jamás se ha estado moviendo el lugar pero por fin alcanza a esta isla y hace un desastre enorme hace sobre todo lo más importante hace un desastre sobre el nido de Mamá Paloma y recordemos que aquí es donde se conserva la vida de nunca jamás entonces Prilla tendrá que ayudar sin un talento aparente a tratar de resolver este enorme problema puesto que del cuidado de este huevo y del cuidado de Mamá Paloma de su bienestar depende prácticamente la vida de nunca jamás y tercera lectura fue El misterio de la casa roja de Alan Alexander Mill ¿saben quién es Alan Alexander Mill? es el creador de Winnie Pooh y uno no imaginaba que él también tuviera novelas de este tipo esta casa roja es muy conocida en el pueblo y por los alrededores de ser una casa bonita y donde el dueño acoge siempre a invitados para que pasen cierta temporada con él resulta que él fue apadrinado por algún familiar suyo y de pronto pues de tener una vida precaria pasó a tener una vida de comodidad y de lujo le llega una carta al dueño de la casa y se le avisa que su hermano viene de Australia un hermano al que él no quiere que ha estado distanciado de él por años los invitados deciden ir a un paseo entonces se alejan de la casa roja y en la casa roja quedan nada más la servidumbre ¡ay! llegó un bichito la servidumbre cuando llega su hermano ambos hermanos se encierran en la biblioteca y se escucha un disparo hay un muerto y hay un hombre prófugo está bueno el caso y la verdad sí tiene como que sus flow twists no tiene nada así como que de miedo el suspenso como tal tiene un poquito incluso de comedia en mi cuarta lectura también es de una casa y es la casa de Daniel Steele yo creo que ya había leído a Daniel Steele y sabía que escribía novelas románticas sí me gustó me gustó más de lo que pensé que me hubiera podido gustar me doy cuenta que a veces nos hace falta leer un romance aunque sea cada seis meses para renovar nuestra ilusión me gustó porque es un romance adulto donde no se te romantizan ideas tóxicas como que es un amor realmente ¿no? un romance donde se es realista pero también tiene errores muy humanos que son muy normales en esto de las relaciones es decir, tampoco te lo pintan perfecto porque no es así la realidad aquí conocemos a Sara una mujer que ya está en sus 30, casi en sus 40 pero pues ella como que dice no, no voy a buscar más porque yo realmente ni siquiera me quiero casar ni quiero tener hijos con esto es suficiente era una relación vamos a decir que de fin de semana no era un intercambio justo puesto que Sara sentía que podía dar más incluso aunque no necesariamente se fueran a casar pero este hombre siempre decía eso es todo lo que yo te ofrezco y no tengo para más a pesar de que ya habían pasado los años y Sara decía pues siento que ya podríamos tener una mejor relación no necesariamente casarnos pero sí una relación con más conexión una relación con más intimidad pero este hombre se negaba mucho y siempre ponía pretextos veía la forma de darle la vuelta a las cosas y dentro de su trabajo conoce a un cliente rico, millonario que no lo piensen mal no va a ser un sugar daddy ni nada él es una persona adulta que ya está muy enferma y comienza a tener cariño por Sara y Sara por él pero de una forma paternal él siempre le aconseja que por favor no desperdicie su vida como él lo hizo puesto que él se dedicó toda su vida a amasar una fortuna pero no se dio el tiempo de disfrutar la vida como tal no tuvo hijos no tiene a quién de darle toda la millonada que se carga entonces le pide a Sara que empiece a buscar a familiares lejanos que pueda llegar a tener puesto que él sabe que pronto va a fallecer y empieza pues a visitarlo en casa puesto que él ya está muy enfermo va a esta casona donde él vive que es una casona de época enorme de esas casas que tenían salones de baile tenían baños para la servidumbre tenían sala de té tenían jardines interiores o sea enorme bellísimo Sara empieza a cuestionarse si realmente tenía razón este señor al decirle que no estaba aprovechando su vida que esa relación en la que ella estaba no le dejaba nada bueno que ella estaba para más que confiara más en ella misma y se va a dar cuenta que lo que ella pensaba que quería no era lo que quería era nada más su zona de confort pero ella quería más y de esta forma va a empezar a nutrir a su corazón y va a empezar a encontrar la verdadera felicidad me gustó mucho este libro se me hizo muy inspirador por eso yo voy a decir que fue mi mejor lectura del mes la lectura número 5 fue La bruja o también llamada El Ville por Nicolai Vasilevich Gogol tres muchachitos que están bueno vamos a decir seminaristas que salen de vacaciones entonces la forma de transportarse a estas personas era por largas caminatas entre los pueblos y estos tres jóvenes pues se van juntos les agarra la noche por el camino y ni cuentas se dan quiero decir que ni cuentas se dan por donde estaban caminando porque les agarra la noche en su andar y se dan cuenta que se alejaron del camino y se metieron entre no saben dónde entonces están súper perdidos hasta que vislumbran una casa y ellos están súper emocionados llegan y tocan la puerta y les piden que por favor tengan piedad que los reciban abre una mujer una señora pues les dice está bien los voy a dejar pasar pero los voy a acomodar a todos en diferentes lugares para que de esta forma ellos sientan que no van a hacer una conspiración contra mí y en la noche esta mujer entra a ese lugar y este joven seminarista le dice oiga señora no 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 yo no pretendo tocarla yo no pretendo hacer nada con usted por favor no se meta a mi lecho y la señora entra ahí resulta que esta señora es una bruja y le lanza un maleficio se trepa arriba de él y lo usan como si fuera un burro o algo así y empiezan a correr por el bosque y lo mete por lugares que él ni se imagina de pronto el piso parece de otra forma y aquí vamos a ver cositas muy raras extrañas vamos a decir que si tiene un poquito de terror esta historia no un terror que te vaya a dar miedo y que no vayas a poder dormir pero si un terror que dices ay si yo estuviera en el lugar de este muchacho definitivamente no podría quedarme ahí la siguiente lectura fue una lectura bonita personalmente para mí sobre todo porque es una lectura que está desarrollada bueno es un conjunto de relatos que están desarrollados en la región donde yo vivo y es en un rincón de El Llano Ramón Montes Barreto la región en donde yo vivo es la región de Juan Rulfo es decir él nació en mis alrededores de hecho en el pueblo exacto donde yo vivo hay descendientes de Juan Rulfo hay familia de Juan Rulfo por eso es que la historia por ejemplo de Pedro Páramo a mí me gusta mucho porque rememora mucho el estilo de vida que había antes en esta región que quizá ahorita ha ido cambiando un poco con la modernidad este es un libro que yo recomendaría para todos aquellos a los que les gusta leer sobre el México viejito sobre estas historias donde los señores traían su sombrero las señoras criaban gallinas donde había una infancia bien sana bien bonita claro que tenían unas costumbres un poquito machistas pero han sido parte de la historia de México les voy a hablar de un relato en específico yo recuerdo que mi mamá nos contaba que su mamá es decir mi abuela contaba la historia de este señor pero yo pensé que nada más era una historia de esas que pasan de boca en boca pero aquí nos la mencionan así nos la esclarecen y nos dan hasta el nombre del señor que había un señor que andaba caminando pues en los pueblos y que siempre decía que él comía piedras y la gente pues se quedaba ¿cómo alguien va a comer piedras? él decía que sí él podía comer piedras y se sentaba y empezaba a preparar su caldito de piedras pero luego decía oigan como que este caldito para que le dé sabor le hace falta un jitomatito y alguien ya llegaba y le daba su jitomatito tome señor porque es un señor errante entonces un jitomatito a nadie se le niega y luego decía oigan como que esta sopita de piedras le hace falta una cebollita para que le dé más sabor entonces iba otra persona y le daba su cebollita mire señor aquí está con todo el corazón se lo regaló a este jitomatito le hace falta cilantro y a este jitomatito le hace falta esto esto y esto y esto una tortilla y al final el señor completaba su ollita de caldo de piedras con sus tortillas su vaso de agua y todo comía y resulta que dejaba las piedras para el final porque ya no le cabían decía las voy a guardar para después las echaba en su bolsita y se iba y así iba de pueblo en pueblo comiendo gratis y entonces aquí la cuentan esta historia y por eso se me hace tan bonito porque realmente los dos eso fue cierto y dice aquí que las personas que realmente viven en la región de Juan Rulfo saben que el libro de Pedro Páramo está desarrollado en Tusca Cuesco Jalisco que a mí me queda aquí súper sequita y aprendí muchas cosas aquí me gustó y fue la nostalgia de esta vida que quizá a mí no me tocó vivir pero a mis padres sí mi última lectura del mes fue Lo que te cae de los ojos de Gabriel Pico todos vamos a conocer a Enio un joven que parece que es tímido pero realmente mantienes como hay algunos problemas de su pasado y él se va a los Estados Unidos deja su hogar en Italia como que él tenía la necesidad de empezar una nueva vida y durante ese proceso él sigue alimentando ese hobby que tiene él tiene el hobby de fotografiar lágrimas ajenas cada vez que ve que una persona está llorando ya sea de felicidad de dolor de tristeza le toma una fotografía y lo que él hace es analizar esas lágrimas y dice que él puede ver lo que hay adentro de esas lágrimas él puede ver los recuerdos de esas personas adentro de esas lágrimas está muy interesante su forma de pensar de Ennio porque peculiarmente él no puede llorar y encuentra Ennio un cuaderno lleno de dibujos muy interesantes que muestran sentimientos muy reales vamos a decir que son obras de arte a pesar de que son dibujos muy sencillos y anotaciones en ese diario que Ennio dice wow quién es la persona que hizo todo esto resulta ser que fue una chica japonesa Ennio va a tratar de encontrar a esta chica para devolverle su cuaderno y también para conocer quién es está muy bonita la historia de pronto siento como que se pretendió escribir de una forma muy muy sensible un tanto poética pero esto hizo que de pronto la historia siempre estuvo así por lo mismo de que siempre trató de utilizar la misma forma de escribir las cosas entonces incluso cuando se llegan los puntos más intensos de la novela como que tú te lo tomas suavecito porque todo este tiempo te estuvo hablando suaves y todavía aunque ya venían los momentos críticos de la historia no me emocionara tanto a querer seguir leyendo los capítulos sino que nada más leía hasta donde me cansaba y ya y bueno esas fueron todas mis lecturas del mes no siento que hayan sido las más interesantes de lo que va del año pero fueron lecturas suaves y no me arrepiento de haberlas leído incluso puedo llegar a recomendarlas creo que a veces es lo que necesitamos se las comparto y espero que alguna les haya llamado la atención y les agradezco por estar una vez más aquí viendo este vídeo y viendo mis otros vídeos para mí es importante y es muy bonito saber que hay alguien que me ve aunque sea una sola persona saber que hay alguien con quien yo puedo de cierta forma mantener este intercambio que a mí me gusta mucho entonces pues muchas gracias y que tengan un bonito mes de lectura hasta ahorita en julio hasta luego